Música Me encanta este país y ahora eso es mi patria. Son todos burros. No digo esto, son uno, dos. Sí, 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 claro. No son caballos, no. ¿Te gusta vivir aquí? Me gusta muchísimo y no empiezo a regresar. Esto no es ninguna ventaja. Checo habla checo. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿De qué país? Rosa. Yo soy italiana, pero vivo aquí en Sosua desde 7 años. ¿Cómo usted de un país tan lejano llega a esta pequeña isla del Caribe? Por grande amor. Luego, cuando comenzó la pandemia, hubo como una necesidad de que la gente no quería ir a los supermercados y si iban al supermercado, la parte de los vegetales frescos se les dañaba muy rápido y no querían ir con mucha frecuencia. Entonces, está la unión perfecta entre la necesidad de ambos lados, la necesidad de los vegetales frescos y las personas que tenían vegetales que se les estaban dañando. Entonces, era muy conveniente venir aquí al mercadito a comprar como una lasaña, algo así, algo que uno se puede llevar y comer luego. Y así fue naciendo poco a poco. Entonces, agregando la parte artesanal de las tiendas que estaban cerradas, que también necesitaban un público y entrada. Y así nació el mercado. Y estamos aquí. Este mes de abril cumplimos un año de mercado de sábados. ¿Yo debo decir algo o qué? No, yo te voy a preguntar. ¿De qué se trata todo este producto que tienes aquí? ¿Cómo que se trata? Es de belleza, de lujo, para la casa, como pequeño regalo para turistas, diferentes cosas. ¿Y quién nos hace eso? Yo. Este, pero que está muy bonito. Son como decoraciones. Sí, exactamente. Artículos decorativos para la casa. Sí, mayormente. Y este que está tan bonito, mira, guau, qué increíble. Todos están lindos. Sí. ¿Cuánto cuesta uno como ese, mira? 1.500. Sí. Es buen trabajo. ¿Cuánto tiempo te tarda tú en hacer uno así? Como dos, tres días. ¿Y cuál es su nacionalidad? ¿De qué país? Rosa. De Rusia. ¿Tiene mucho tiempo aquí en República Dominicana? Sí, 19 años. Oh, Dios. ¿Aprendió español aquí? Sí, exactamente. ¿Tú puedes dar un mensaje para los rusos para que conozcan tus negocios? No lo creo. Yo no quiero. ¿No quieres que vengan rusos? Yo no quiero ni mirar al lado de Rusia. ¿No quieres que vengan rusos con tus negocios? No. Me encanta este país y ahora eso es mi patria. No quiero saber nada sobre Rusia. Pero Rusia es un país muy lindo también. Sí. Cuando se vive aquí y manda saludos allá. Eso sí. Sí. Yo tengo amigos rusos. Aquí hay muchos rusos, pero no todos son amigos. ¿No son muy buena gente los rusos? Diferente, como en cualquier país. Exacto. Es pequeño regalo para Aldebar, para turistas, para Memoria, que estaba en República Dominicana, porque mayormente es pececito, aves que vive aquí. Tiene un seahorse, qué hermoso está aquí. Sí, exacto. ¿Este es seahorse ranch? ¿Seahorse? No, no seahorse ranch, solo seahorse. Solo caballo del mar. Es verdad. ¿Y cómo es su nombre? Yo soy Natalia. Natalia de Rusia, Dominicana. Sí, exacto. Muy bienvenidas a este país siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bonito está en esos patritos. ¿Y quién que lo hace eso? Yo. ¿Usted misma que lo hace? Sí. Pero usted tiene un arte increíble. Oye. Sí. Mira a mi familia de burros aquí. Sí. ¿Qué es lo que te le pasa a la burro? Sí, hay otro burro también. Sí, aquí hay otro burro. ¿Son todos burros? Sí. No, todos. No digo estos, son unos, dos. Sí, 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 claro. No son caballos, no. No, no. Entonces, ¿usted qué hace eso en su producto? Sí, yo hago todo. ¿Escusa? ¿Y cuánto cuesta uno de esos? Uno de cuadros, 500 pesos cada uno. Qué bonito. ¿Y tú vienes todos los sábados aquí también? Sí, 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 cada sábado. Cada sábado. Yo hago también este cuadro grande. ¿Allá? Sí. Sí, sí, este cojín. ¿Cuál es lo que usted hace? Todo. ¿Cuál es su nombre? Yo soy de República Checa, pero vivo por aquí diecinueve años. ¿Y qué idioma hablan allá en República Checo? Esto no es ninguna ventaja. Checo habla Checo. ¿Y qué puede hacer una invitación en Checo a la gente que no conoce esto? Puedo, claro. Přijďte se k nám podívat. Přijďte se podívat na Market, tady na Seahors Ranchi. A uvidíte tady některé velmi zajímavé věci. Bude se vám to líbit. Přijďte. ¿Hace mucho que tona olava Checo? No, yo hablo mil. Muchísimas gracias. Gracias usted. ¿Y tú tiene una tienda algo? No, no, no. Tadier tengo mi casa propia y ya estoy trabajando porque sin trabajo yo no puedo. Claro, claro, tiene que trabajar para vivir. Sí. ¿Y entonces usted solamente viene aquí a vender, no tiene otro lugar? No. Por ahora no. ¿Pero es bueno para usted aquí esta oportunidad? Aquí esto increíble, sí. Y hoy especialmente era mucha gente o todavía viene más gente. Semana pasada era como más flojo. ¿Cómo usted de un país tan lejano llega a esta pequeña isla del Caribe? Por grande amor. Sí, se acabó, pero... Pero valió la pena. Se quedó aquí ya. Sí. Se empieza a quedar a vivir aquí toda su vida. No, yo vivo aquí con mi hijo. Mi hijo tenía, cuando llegamos, él tenía 11 años, pero ya este hombre va a tener, está aquí o no sé dónde está, va a tener 30 años, imagínate, entonces. Ya habla bien español, perfectamente. Mucho mejor como yo, y a veces la gente se equivoca porque él habla con dialecto dominicano, ¿verdad? Y dijo, pero tú luces como extranjero, pero tú hablas dominicano, tú eres nuestro. Pero, claro, él terminó universidad por aquí. ¿Quién estudió él? Idiomas. Bien. Habla varios idiomas. Varias idiomas, sí. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias a usted. Gracias. Joyerías. ¿Quién hace esta joyería tan bonita? Yo soy la creadora y diseñadora de esta línea, en micro macramé. Ella toma los hilos, las perlas, todo eso, y luego ella las coge, hace todas las cosas. ¿Y tú quién eres? Mi hija. Tú eres su hija, porque tú eres muy bonita. Y voy a hacer decoración y joyería en macramé. ¿Cuánto cuesta algo como estos que están aquí? Cada cosa tiene su precio, dependiendo de la hora de trabajo que están atrás y también de los materiales. Pero vamos a decir que están cosas a partir de 200 pesos en adelante. Y, por ejemplo, esas dos bolsaritas salen en 500 pesos, las dos juntas. Hecho a mano. Hecho a mano, todo hecho a mano, con hilo encerado y bolitas de metal. Sí. ¿Y tú me puedes quitar esto un segundo para hacer otra pregunta? Dime, ¿cuál es tu nacionalidad? Yo soy italiana, pero vivo aquí en Sosua desde 7 años, con mi hija y mi esposo, y eso es mi trabajo. ¿Y te gusta vivir aquí? Me gusta muchísimo y no pienso regresar. ¡Oh Dios! De vacaciones, sí. De vacaciones, pues, sí. Una vez al año es suficiente. ¿Y tu niña nació aquí, ¿no? No, nos mudamos aquí cuando ella tenía dos y medio. ¿Y habla español, ¿verdad? Sí, español, inglés y italiano. Hola a todos, estamos aquí a fin de semana, 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 a fin de las 10 de la mañana. ¡Tutti sabato!